Señor locutor, tenemos más participantes, por favor. Ceci, ¿cómo le va, Ceci? Muy bien, gracias. Ceci, estamos a punto. Están colocando Agus y está colocando Fede de una vez el mantel. Van a colocar las botellas. Quiero que lo logres, por favor. ¿De dónde me visitas, Ceci? De la Gustavo Amadero. De la Gustavo Amadero. Sí, señor, tómala, por favor, en tus manos, toma el mantel. Yo te digo, prevenida. ¿Lista? Ahora. Vamos, Ceci, con fuerza. ¡Bien! ¡Lo tienes! ¡Bien, Ceci! ¡Tenemos ganadora! Vamos a ver la repetición, por favor. Vamos a verla, muy bien. Muy bien, lo hizo con mucha fuerza. Perfecto. ¡Ahí está! Perfecto. ¡Lo tienes! ¡Bien, Ceci! ¡Es suyo! Ceci, son tarde, pero seguros, seguros tienen los papelitos ganadores, Ceci. ¡Horno de microondas para Ceci! ¡Señor locutor, se está poniendo sabroso esto! ¡Se está poniendo sabroso esto! ¡Mierda! Gracias por ver el video.